Estas imágenes que estáis viendo son del grupo Sonakai, es una grabación que realizábamos hace unos meses en esta casa en Teledonostia Y la verdad es que no nos imaginábamos que su música iba a llegar tan lejos Es una fusión de flamenco con canciones vascas de toda la vida, como este Chorí a Chorí que estáis escuchando Cantadas por supuesto en euskera, que han triunfado en un conocido programa, en Got Talent Y fíjate si han triunfado, que han llegado a la gran final que se celebra el próximo miércoles Hoy tenemos con nosotros a Joni, que es el cantante de Sonakai ¿Qué tal? Lo primero enhorabuena y me gustaría preguntarte cómo ha sido esto de llegar a Got Talent y llegar a la final Cuéntame cómo ha sido el proceso Bueno pues solo empezó con una llamada, a nosotros nos llamaron Se pusieron en contacto Got Talent con nosotros, el director de casting Pues nos vieron algún vídeo y tal y le pareció una idea original Y nos llamaron y en principio pues había que ir a Barcelona a hacer un casting Para luego hacer en Madrid pues ya si pasabas el casting las audiciones hacíamos ahí Y en principio pues no íbamos a ir, no teníamos pensado ir porque eran cuatro días estar en Barcelona Nosotros trabajábamos todos con los críos y tal, pues se suponía un gasto importante Y no había tampoco muchos medios y nunca más entró en nuestros planes, ¿no? Presentarnos a un programa a nivel nacional y así Total que hicieron otra vez y decidimos pues presentarnos al casting a Barcelona Hicimos a Barcelona, hicimos el casting y pasamos a las audiciones hacia la acera en Madrid En una gran vía en el Teatro Coliseum Y allí fue la primera vez que estuvimos en la tele Que es la vez que cantamos el Chori a Chori de Miquel Y pasamos a semifinales Pasamos a semifinales En semifinales fuimos otra vez ya a Madrid a los estudios, a Mediaset La gala era en directo Y pues lo mismo, el viaje de mayor a veces de cuatro o cinco días Y la gala en finales salió genial Nos votó los... El jurado fue el que nos salvó y nos hizo pasar a la final Que es el día once De abril también en directo Y nosotros ya preparando pues todo lo posible para tenerlo bien medido Y dar todo lo posible en la final Johnny, como decía yo al principio Mezcláis el flamenco con canciones vascas de toda la vida Como el Chori a Chori Y la verdad es que es una mezcla muy original Que no se había hecho nunca Y que ha llegado muy muy lejos Pues sí, la verdad es que los primeros sorprendidos Somos sido nosotros, ¿no? Para nada nos esperábamos este... Este recibimiento y este... Este resultado Los mensajes de agradecimiento no acaban Y por la calle nos reconoce y nos da su ánimo y su fuerza Nos siguen apoyando Y la verdad es que nosotros estamos súper orgullosos Y súper contentos de recogerlo Y como tanto tiempo que llevamos sembrando, ¿no? Y tanto tiempo que hemos estado ahí en la sombra Ahora pues la verdad es que el reconocimiento es muy bonito Próximo miércoles, Johnny Día de la gran final de Got Talent Sois uno de los grupos finalistas ¿Qué os esperáis para este día tan importante para vosotros? Pues nosotros la verdad es que tenemos una sensación De que ya el estar en la final es un regalo para nosotros Ninguno de los cinco pensábamos llegar tan lejos Y nos sentimos ganadores Para nosotros es un regalo estar allí en la final Entre los últimos representando a nuestro pueblo Cantando en euskera Y vamos a disfrutarlo La verdad es que no tenemos esa presión que teníamos en semifinales Después del pelotazo que fue el Chori a Chori Nosotros en semifinales pues íbamos con mucha más presión Y lo disfrutamos pero de otra manera Ibas con esa tensión y con esa opción De que ha sido, pues, fue viral El vídeo del Chori a Chori se hizo viral Entonces, esta vez sí que vamos a ir ya con más despreocupados A la final queremos llegar y disfrutarla Y eso al final yo creo que se va a notar en el escenario Pues nosotros, Joni, os apoyamos evidentemente Porque sois de Donosti, sois de Rentería, sois de Irún Sois una mezcla de muchos municipios guipuzuanos Y estamos deseando que ganéis el próximo miércoles Para todos los que nos estén viendo ahora Joni, ¿qué es lo que tienen que hacer si quieren votar por vosotros el próximo miércoles? El tema de votar es igual que en las semifinales Durante la actuación Ponen el número Y hay diez minutos para votar En esos diez minutos Todos los votos que cojan Son los que El total que se hace es Pues, o sea, solamente diez minutos Durante nuestra actuación Desde aquí, pues eso Pedimos apoyo Y ayuda a toda esa gente Que ya nos está ayudando Y apoyando muchísimo a través de redes Pero sí que día es especial para nosotros Pues que pongan su granito de arena Y que pongan esa confianza en nosotros Pues, ya que estamos en la final Llegar lo más posible Fátima Joni, a mí me gustaría saber ¿Cómo es Risto la intimidad? Y si tenéis algún tipo de contacto con él Fuera de las audiciones Fuera de lo que es Las cámaras Lo que nosotros vemos La verdad es que es muy poco La verdad es que es muy poco contacto Pero Pues, como se ve Muy Muy así Pero tampoco mal O sea, muy serio Pero no Tampoco mal Un hombre serio Nos saludó Nos saludamos Y ya está Tampoco Ni mal Ni bien Lo normal Como se ve en la tele La verdad Se ve igual Allí Pues es lo mismo Tampoco nos tiró a matar Pero Tampoco nos dio un abrazo Me llamó la atención Joni Que en vuestra segunda actuación Llegasteis la Chalaparta Que se ha hecho viral Aquí es un instrumento Que conocemos mucho Pero fuera del País Vasco No tanto Sí La verdad es que La Chalaparta Fue un punto A favor nuestro La gente no esperaba Que íbamos a Sorprender con algo así Con un instrumento autóctono De nuestra tierra Y a la gente le gustó mucho Vemos así Un montón de comentarios A favor Y agradecidos Por mostrar Un instrumento tan Tan arreglado A nuestro pueblo La verdad es que sí Fue un punto a nuestro favor Eric Joni Yo sé que tenía una pregunta Falta una semana Para la final ¿Y qué podríais adelantarnos De la actuación? Pues estamos preparando Algo muy bonito Muy serio Con colaboraciones También En el escenario Pero lo que estamos intentando Hacer lo más elegante Hacer lo más elegante Y lo más vistoso Y lo más bonito Posible Porque sabemos que es la final Y queremos estar a la altura ¿No? No solamente llevando un buen tema Puedes hacerlo bien Sino que hay muchas más cosas Y muchos más detalles Que allí en televisión Tema de iluminación Tema de dos Pues se puede Podemos Abarcar mucho más ¿No? Y es lo que queremos Estar en cada detalle Y que todo el detalle Este bonito Y bien hecho Independientemente De que ganéis o no Joni Vais a seguir con vuestra Carrera musical Y nos gustaría saber ¿Qué conciertos tenéis Para los próximos días? Sí, pues mira Antes de ir para aquí El día 6 Estamos en Vitoria En las Salas Unset Y luego estamos en El día 13 Estamos en Por Lava, creo El día 19 Y el día 21 Estamos el El día 19 En San Martín En el gastropote Aquí en San Martín En San Sebastián Y el día 21 Estamos en Fiestas en Chaurondo Y ya las siguientes Creo que son Por fuera Pero abril Lo tenemos complejo La verdad Joni, pues solamente Nos queda desearos Muchísima suerte Tanto a ti Como a todo el grupo Sonakai Ojalá vengáis Con la medalla de oro El próximo miércoles Un abrazo bien grande Y hasta la próxima A ver si tenemos suerte Y podemos dar Todo lo que esperáis De nosotros Y orgullosos De estar allí Representándonos La verdad Muchas gracias Por la entrevista Y Sonakai Para todo eso